Y que pase, le metió Polenta que se puso el cuadro, el hombro viene para Ramírez, Ramírez para Polenta, está el primero. Gol. De Nacional de Diego Polenta en una noche compleja para el equipo tricolor. El capitán se puso el cuadro, el hombro 10, 20, 30, 40, 50 metros. Corriendo en avance ante la mala marca que venía teniendo en retroceso el equipo venezolano. Juan Ignacio Ramírez que lo vio venir y Polenta se sacó un cañonazo del revente zurdo para fusilar al guardabeta esquabone y en 40 minutos destrabar. Una noche que venía compleja en el parque Nacional 1, Metropolitano 0, un bombazo que espera el bolso que sea de clasificación. De una buena coro el sector de la derecha, un centro mal servido, apareció cándido para quedarse con la pelota, tenía terreno y eligió correr. Con él venía corriendo Polenta, se la dio en la mitad de la cancha, terreno de Nacional y Polenta corría, y Polenta corría y tenía terreno y los venezolanos retrocedían. Y después Polenta la tocó hacia el sector de la izquierda, se la devolvieron a Polenta que adentro del área sacó un latigazo al mejor estilo número 10. Juega de zaguero, tiene el 23, es el capitán, se puso el cuadro al hombro y puso a ganar a Nacional. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI.